Bueno mi amor, ya es hora de que te aclare dos cositas Me dices que si te quiero, quiero que me lo recuerdes Voy dispuesta a complacerte pero al aire sea primero Voy dispuesta a complacerte pero al aire sea primero No quiero que me suceda como al aire la vecina No quiero que me suceda como al aire la vecina Que dio la famosa prueba y ahora se está lamentando Que dio la famosa prueba y ahora se está lamentando Se está lamentando, se está lamentando La hija de la vecina se está lamentando Se está lamentando, se está lamentando La hija de la vecina se está lamentando Esa, esa no soy yo Yo no creo en cuentos, ¿no? ¡Ay, no! Con el cuentecito, vamos allí Con el cuentecito, vamos allá Con el cuentecito, yo te di Con el cuentecito, tú me das Con ese cuentecito, a mí no ¡Ay, no! ¡Qué va! Ese cuentecito es fiel Pero yo no me he logrado Se echó a pelear mi caño Pero a la iglesia primero No quiero que me suceda Como a la hija de la vecina Que dio la famosa perra de bañera Se está lamentando Se está lamentando Se está lamentando La hija de la vecina Se está lamentando Se está lamentando Se está lamentando La hija de la vecina Se está lamentando Y eso es un llanto Que es parte del alma Un solo llanto Con el cuentecito Vamos allí Con el cuentecito Vamos allá Con el cuentecito Vamos Con el cuentecito Como a la hija de la vecina No quiero que me suceda Como a la hija de la vecina Que dio la famosa perra de bañera Se está lamentando Se está lamentando Se está lamentando La hija de la vecina Se está lamentando Se está lamentando Se está lamentando La hija de la vecina Se está lamentando Tú me comprendes mi amor Ay yo sé que sí No me digas que seas así No te quiero confiar Sé que te puedo hacer feliz Pero yo me quiero casar Oye Música Se está lamentando, se está lamentando, la hija de la vecina Se está lamentando, se está lamentando, se está lamentando La hija de la vecina, se está lamentando Yo sé que tú me entiendes mi amor, por eso es que te quiero tanto Oye Esta, 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 esta